Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos en este caso a las noticias de la semana. Hoy es día lunes, evidentemente, no sé qué día es, lunes 12 de febrero. Madre mía, ¿qué te parece? ¿Sabes lo que pasa? Lo he intentado mirar en el reloj, pero es que estamos reproduciendo. ¿Habéis visto qué vídeo de Topes de Gama? Detrás, en la tele, un loop. Es un vídeo de dos horas, que constantemente en nuestro logo girando. Entonces, yo lo tengo aquí configurado en el reloj, he ido a mirar el día y no salía. Bueno, y esto es información que os comparto a vosotros para que tengáis información. Chavales, muy atentos, porque esta semana viene muy cargadita. ¡Vais a ver! ¡Qué ganas tengo de ver ya y de poder tener en estas manitas el nuevo Xiaomi 14 Ultra! Y es que todo parece indicar que va a estar a la vuelta de la esquina. A finales de este mes se celebra el Mobile World Congress y Xiaomi va a ser una de las principales marcas en traernos novedades. Pues bien, de este teléfono del más flagship de la compañía tenemos nuevos datos y algunos de ellos te sonarán como es el material de construcción. Sí, titanio, la madre que los trajo. Y es que parece que todos los fabricantes están tirando por el mismo material. Sí que es verdad que el titanio ha demostrado en diferentes compañías que es más resistente y en este caso también más ligero. Pues bien, parece que este será el material escogido para poder fabricar este dispositivo, sobre todo en el contorno y en alguna parte trasera. Pero luego a nivel de hardware, pues oye, que tiene muy buena pinta lo que se ha filtrado. 6,73 pulgadas AMOLED, 5300 mAh de batería, así que es una batería más grande que el año pasado. 90W de carga rápida, el Snapdragon 8 Generación 3. Y en el apartado fotográfico tendríamos 4 cámaras, todas ellas de 50 megapíxeles en colaboración con Leica. Así que sí, el Xiaomi 14 Ultra tiene pinta de ser un bicho espectacular. Y aquí ya estamos deseando probarlo. Y es que ojo, vaya pintaca tiene a nivel de todo. Ya sabéis, el Ultra siempre se ha caracterizado sobre todo dentro de la familia por tener un apartado fotográfico un poquito mejor que en la mayoría de sus alternativas y de sus rivales directos. 4 sensores que tengan doble sistema de teleobjetivo, en este caso parece que tenemos un x3 y un x5, veremos si se confirma. El tema del titanio puede parecer anecdótico, pero sí que es algo que vamos a ver en repetidas ocasiones en un montón de fabricantes y en un montón de modelos. Es un material de construcción que vamos a ver hasta la saciedad, porque también tiene un componente de marketing muy importante. La gente dice que tiene titanio y eso ya nos hace pensar que es mejor, ¿no? Pero bueno, ahí está la información. Siguiente noticia, en este caso ya sabéis que estamos hablando mucho del Nothin Phone 2A, ese teléfono de gama media del fabricante Nothin que tiene la intención de traer un producto, en este caso, mucho más accesible para un montón de personas. Pues bien, en este caso ya tenemos datos de lo que sería una funda que nos demuestra la disposición de las cámaras. Como vemos, tenemos una disposición horizontal y os digo esto porque hace no demasiado habían salido en diferentes medios, algunas imágenes, algunos renders y ponía una disposición vertical de las cámaras. Pues parece que no va a ser así. Mi apuesta viendo renders, viendo el otro día, la semana pasada, que cubrimos la noticia que salía en una funda de protección, vemos esta funda de plástico con esta disposición horizontal para esa doble cámara. Hay algo que parece que sí que parece que está garantizado, que no tendremos una triple configuración fotográfica, pero esta disposición, parte central, un poquito más abajo, con doble cámara del Nothin 2A. ¿Cuándo se presenta esto? No tenemos ni idea, pero repito, está el Mobile World Congress a la vuelta de la esquina, no hay que ser muy listo para poder imaginar que quizá ahí Nothin enseña un poquito la patita. Veremos si eso ocurre. Pero la funda, ya la hemos visto. Apple tiene la intención de que tu iPhone 16 sea prácticamente una cámara profesional y es que tenemos nuevos rumores del teléfono de Apple de la siguiente generación y van a incorporar un segundo botón. Ya sabéis que tenemos el botón de acción, que yo a título personal no lo utilizo prácticamente para nada, pero todo parece indicar que vamos a tener un botón de captura, un botón destinado 100% al apartado fotográfico, un botón que tiene la intención de parecerse a una cámara DSLR en el cual va a tener un sensor de presión. Vamos a poder acceder de forma sencilla y activar directamente la cámara, poder seleccionar mediante nuestra presión si queremos hacer una fotografía o si bien queremos hacer un vídeo. Y luego también todo parece indicar que tendremos un modo para poder controlar el enfoque de nuestros disparos y de nuestras grabaciones. Como os digo, el tema del botón se viene rumoreando desde hace un montón de tiempo y siempre viene asociado al apartado fotográfico. Sony viene utilizando un botón desde hace un montón de tiempo, así que Apple no habrá reinventado la rueda, ni muchísimo menos. Pero a título personal, si esto lo lleva el iPhone 16, a mí me gustaría. ¿Y a ti? Y es que puede que para ti no sea tampoco súper súper relevante, pero a mí este tipo de detalles me gustan, ¿no? Antes decía, ¿no? El hecho de que yo no haya utilizado prácticamente nada el botón de acción creo que es algo prácticamente irrelevante, aunque sí que es verdad que con atajos y con un montón de aplicaciones se pueden sacar más partidos, sobre todo yo he visto vídeos por ahí de gente que hace auténticas virguerías, a mí no me soluciona prácticamente nada, lo tengo para el silencio, para activar la cámara, que no está mal. Pero sí que un botón para el disparador es una cosa que gusta, ¿no? Sobre todo quizá en unas verdientes Pro veremos qué ocurre, pero lo seguiremos de cerca. Volvamos a Xiaomi, vamos con la siguiente noticia. En este caso es relevante, porque ya sabéis que Xiaomi el Mobile presentará el Xiaomi 14 y puede que el Ultra, y seguramente presenten más cosas, porque Xiaomi siempre presenta más cosas. Tanto es así que se ha salido a la palestra una nueva tablet y agárrate, porque a mí sinceramente tiene una pinta espectacular. A día de hoy son rumores, pero ojalá se confirmen. ¿Por qué? Xiaomi Pad 6S Pro, de 12,4 pulgadas, una tablet que tiene una pinta espectacular basada en las tablets que ya existen, de Xiaomi, una tablet más grande, de 12,4 pulgadas, un panel LCD, 144 Hz, 120 W de carga rápida y mucha potencia, concretamente el Snapdragon 8 Generación 2, que no es lo último de lo último, pero coincidiréis conmigo que es un procesador más que digno y más que suficiente, en este caso, para este tipo de productos. En este caso, una batería prácticamente igual, un sistema fotográfico de 50 megapíxeles y 2 megapíxeles y 10.000 miliamperios. Pad 6S, en este caso, como veis, más vitaminada, más grande, muy potente, y veremos. Esto sí que no lo puedo confirmar y mis sospechas, desgraciadamente, te tendrán que decir que si tuviera que basarme en mi intuición, es un tipo de producto que no creo que llegue a nuestro mercado. Repito, ojalá me equivoque, ojalá no sea así, ojalá lo podamos tener y ojalá lo podamos disfrutar, pero algo a mí me da la sensación de que es un producto que no llegaría a nuestro mercado. Aún así, vamos a intentar conseguirlo, seguiremos de cerca la presentación y te lo contaremos todo. Venga, vamos a continuar y vamos con una noticia que seguramente también vais a ver en Topes de Gamba Plus, que Antonio viene hablando mucho, en este caso de la inteligencia artificial. Ya sabéis que tenemos Gemini, en este caso es la inteligencia artificial adaptada, en este caso de Google, de diferentes servicios y que va a sustituir a Bart en Android. Vamos a tener una aplicación propia, en este caso en los dispositivos Android, todavía no está en nuestro mercado, estará en Estados Unidos, pero tiene la intención de sustituir a Bart, que tiene sentido, ¿no? En este caso vamos a tener Gemini directamente en una aplicación independiente para poder sacarle todo el partido, ¿no? Ya sabéis que esto afectará a traducciones, a imágenes, a comandos de voz, a resultados de fotografías, etcétera, etcétera. Hay diferentes cosas a considerar, por una parte, y hay una pregunta bastante evidente. ¿Que llegue Gemini de forma integrada en los dispositivos Android viene a sustituir Google Assistant? Pues no, parece que no, esto viene a complementarlo, aunque tendrá mucho sentido, yo me puedo imaginar que en un futuro a medio plazo, que Google Assistant no que desaparezca como tal, pero sí que se reconvierta directamente y se integre directamente con Gemini, que es lo que tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, la propia Google parece que ha dicho que no va a desaparecer, que todavía vamos a tenerlo disponible. Y luego también un detalle importante, y es que Gemini también estará disponible para dispositivos con iOS, como no puede ser de otra forma, descargando directamente la aplicación de Google. En este caso, con algunas limitaciones, lógicamente no vamos a tener esto. Es probable que tengamos alguna versión de pago en Estados Unidos. Este jueves se va a presentar en el país americano, veremos cuándo llega a ser una realidad en todos los dispositivos, veremos cuándo llega a todos los mercados. Pero bueno, que lo sepáis que Gemini viene a sustituir a Bart, que tiene sentido, que va a ser diferente a lo que tenemos a día de hoy a Google Assistant, lógicamente mucho más vitaminado, mucho más potente, mucho más solvente. Y luego, por otra parte, también destacar eso, que en dispositivos con iOS podrán disfrutar de ello, aunque lógicamente con bastantes limitaciones. Venga, siguiente noticia. En este caso vamos a hablar de Google y el diseño de su teléfono plegable. Sí, muchos de vosotros igual ni sabéis que existe un Pixel Fold, sí, es un teléfono que no ha llegado a nuestro mercado, sí que está en Estados Unidos, y era un teléfono plegable, el cual tiene bastante sentido porque Google tiene que tener su propio teléfono para demostrar cómo debería hacerse el sistema operativo. Yo te hago el hardware, te hago el software, y esta es mi demostración de cómo debería hacer un Pixel Fold, que a mí sinceramente a nivel estético no me gustaba demasiado. Han salido unas imágenes, en este caso en Android Authority, que nos demuestra cómo sería esta segunda generación. Y hay bastantes cosas que contar, por una parte las dimensiones, el tamaño, el factor de forma, como vemos es diferente, es algo más pequeñito, no es tan alargado, a mí sinceramente me gusta y me recuerda muchísimo a nivel estético, a nivel de proporciones al OnePlus Open, uno de los teléfonos que más nos encantó aquí en topes de gama y seguramente para nosotros uno de los mejores teléfonos plegables. Pues bien, en la parte trasera vemos una disposición de las cámaras radicalmente distinta a lo que estamos acostumbrados cuando vemos un Pixel. Llama mucho la atención porque la primera generación lógicamente tenía muchas similitudes con los Pixel, el diseño trasero, ese módulo trasero con tanta personalidad. Pues bien, en estas imágenes estaréis viendo que se parece un huevo a una castaña, es un módulo bastante particular, a mí sinceramente no me gusta, no me parece especialmente atractivo esa disposición de ese módulo y esa disposición de las cámaras a mí no me acaba de gustar, sinceramente no me mola, pero bueno oye, para gustos colores, esta es la información, ese parece ser el Pixel Fold 2 y a ti te mola o no te mola. Este teléfono que veis aquí puede ser uno de los teléfonos más vendidos de Apple y si, hablamos de la versión SE del iPhone, un clásico como sería el iPhone SE 4. Pues bien, cada vez tenemos más rumores y más información de lo que podía llevar este dispositivo tan particular, que ya sabéis que es un teléfono más económico, que en Estados Unidos se vende como churros y que viene ligeramente recortado. Pues bien, ya tenemos algunos datos, por una parte casi confirmados, que tendría USB tipo C, que tendríamos un diseño similar a las últimas generaciones, seguramente muy parecido al iPhone 14 y una de las cosas que nos dejan con la boca abierta y ojalá sea así, es que vendría con Face ID y sobre todo con Dynamic Island, cosa que tendría muchísimo sentido, porque ya hemos visto los iPhone 15 al final, el ecosistema, el sistema operativo y la coherencia entre todos los dispositivos, pues hacen indicar que este teléfono también lo tenga para que pueda disfrutar de la gestión de las notificaciones y esos accesos directos directamente con la Dynamic Island. Es un teléfono pequeño, es un teléfono que cuesta en Estados Unidos alrededor de los 500 dólares y es un teléfono que solo tendría una cámara en la parte trasera, que seguramente sería el mismo sensor principal del iPhone 14. Esta información no está confirmada, lógicamente, pero si llevara todo eso, sinceramente, a mí me gustaría bastante. Y a ti, ¿qué te parece? Lo que sí que no sabemos, chicos, chicas, es cuándo se va a presentar. Hay rumores que dicen que seguramente este año 2024 no lo vayamos a poder ver y que tengamos que esperarnos directamente hasta el año 2025, que viendo un poquito la política en este caso que está siguiendo la compañía americana, tampoco me sorprendería en exceso, ¿no? Así que sea como sea, que tenga ese diseño, que tenga una cámara relativamente solvente, que tenga tipo C, que tenga la Dynamic, que tenga Face ID, me parecen muchos pasos adelante. Y sobre todo en un teléfono que es algo particular, porque tú puedes pensar y puedes tener la idea, no equivocada, de que es un teléfono que no se vende mucho, ¿no? Y que dentro del catálogo de Apple está un poquito descontextualizado. Y puede ser cierto, pero sí que es verdad que se vende muy bien, sobre todo en Estados Unidos y en mercados concretos, es un teléfono que se vende de maravilla. La verdad que vende muchísimas unidades. Así que ya veremos si esto se confirma y si lleva todo lo que tiene que llevar, y te lo contaremos. Continuamos, y es que en este caso no venimos con demasiadas buenas noticias hablando de Google y hablando de hardware, porque ya sabéis que el Tensor es el procesador estrella de la compañía. Ya sabéis que desde unas generaciones, no sé si dos, tres generaciones, ahora me pilláis, creo que tres, vienen fabricando sus propios procesadores para sus teléfonos. Ya sabéis que antes los Pixel o los Nexus, hace muchísimo tiempo, venían casi siempre con procesadores de Qualcomm. Pues bien, desde hace un tiempo vienen haciendo sus procesadores. Vamos en la tercera generación y han salido benchmark de lo que podría ser el Tensor G4. Y si alguien esperaba una mejoría a nivel de potencia bruta respecto al Tensor G3, lo siento. Siento decepcionaros, pero parece que eso no va a ser así. Parece que no vamos a tener un procesador mucho más potente. Seguramente podrán sacarle partido a nivel de inteligencia artificial y algunos detalles a nivel de eficiencia, pero los benchmark, aunque aquí no somos demasiado amantes de eso, hacen indicar que no va a ser un procesador mucho más potente. Parece que van a compartir bastante arquitectura con los Exynos 2400, que nos han gustado bastante, del fabricante Samsung, pero parece que no será una revolución. Si alguien esperaba que los Tensor brillaran en potencia, no es su guerra. Y es algo que parece que Google viene repitiendo desde hace bastante tiempo y con esa política totalmente intencionada. No creo que no puedan hacer un procesador más potente, quizá no. Pero está claro que su guerra no es esa. Su guerra no es la potencia bruta, sino que se centran en otros detalles, sea como sea. Esta es la información que tenemos de los nuevos procesadores de Google. Venga, vamos a continuar y en este caso vamos a hablar del fabricante Honor, otro fabricante que tiene que sacar sus novedades en el próximo Mobile World Congress de este año, a finales de año. Un Mobile World Congress que tiene que ser muy interesante, pero en este caso parece que se van a subir al carro de los teléfonos plegables tipo concha y tiene sentido. ¿Por qué? Porque Honor ya tiene los flip, ya tiene los Fold, perdonad, ya hemos visto el V2 que hemos analizado en el canal, esa colaboración con Porsche. Uno de los plegables tipo libro más interesantes del mercado, sobre todo por las dimensiones, el peso, el grosor, es una auténtica locura. Parece prácticamente un teléfono normal, o sea, pesa igual o menos que un S24 Ultra, para que te hagas una idea, pero parece que en este caso van a tirar por el teléfono tipo concha, por un Magic Flip. Y tiene sentido, sobre todo en esa imagen filtrada, sobre todo porque ya sabéis que Honor y Huawei son compañías distintas, pero siguen teniendo muchas similitudes. Y Huawei ya tenía un teléfono tipo concha que era el Pocket. Y parece que van a utilizar prácticamente muchos de los componentes de la fabricación, del know-how, eso parece ser, porque se parece mucho a ese módulo con ese doble sensor en círculo. Si visteis el análisis que hicimos de los Huawei Pocket, os recordará. Ya sabéis que Honor y Huawei, repito, son compañías diferentes, pero al final hay similitudes cuando ves teléfonos, cuando pruebas cosas, ¿no? Te recuerdan algunos detalles todavía. Así que en este caso tendría sentido que utilizaran esa base para poder fabricar su teléfono Flip. Todavía no tenemos información, no hay confirmación por parte de la marca y que lo vayamos a ver en el Moa World Congress. Ojalá fuera así, sería una muy buena noticia, nos pondrían muy contentos, pero todavía no tenemos esa info, así que toca jugar un poquito con esas especulaciones. Estos dos teléfonos que están viendo a continuación se van a vender como auténticos churros, y es que son el A55 y el A35. Ya sabéis que la gama media de Samsung es una de las mejores gamas dentro del portofolio de la compañía, porque sí, a todos nos gustan los S24 Ultra, pero no todo el mundo se lo quiere o se lo puede permitir. Y el A55 y el A35 vienen a ser referentes en la gama media. A nivel estético, como veis, se parecen muchísimo. Siguen teniendo el mismo lenguaje de diseño, esa similitud en la disposición de las cámaras, esa fabricación, esa paleta de colores, pero por dentro, te lo puedes imaginar, serán mucho menos potentes. El A55 tendrá un procesador algo más potente, el Exynos 1480. El A35, una generación un poquito por debajo, el 1380. Tendríamos una configuración de triple cámara, concretamente de 50 megapíxeles, un gran angular de 8 y un macro. Lógicamente no tendríamos un teleobjetivo. Y para el sistema operativo tendríamos One UI 6 con Android 14. Como veis, esta es la imagen y las características del Samsung Galaxy A35 y el A55. Se van a vender una auténtica barbaridad, pero a ti, ¿te parece suficiente? Bueno, pues oye, como veis, bastante bonitos, bastante chulos, siguiendo en este caso la misma estrategia que han venido haciendo durante este año. El A54 5G nos ha encantado, aquí en topes de gama, es uno de los teléfonos de gama media que más interesantes nos parecían, con muchísima diferencia, unos productos muy, pero que muy top. No eran perfectos, pero creo que tenían un equilibrio muy sensato, ¿no? Y eran productos que venían a cumplimentar, en este caso, una política de catálogo de Samsung muy coherente. ¿Por qué? Porque tienes Fold, tienes Flip, tienen gama alta, tienes teléfonos de acceso, tienes teléfonos de gama media. Bueno, un catálogo bastante tocho. Veremos los Exynos, ¿eh? Porque sí que es verdad que la gama alta nos han gustado muchísimo, los 2400 del S24 y el S24 Plus, pero evidentemente este A35 y este A55 serán procesadores mucho menos potentes. Veremos qué tal se las apañan y os lo contaremos, pero bueno, ¿eh? Tienen buena pinta y por lo menos parecen bastante bonitos. Puede que te hayas preguntado cuáles han sido los 10 teléfonos más vendidos el año pasado. Pues bien, ya tenemos la cifra y no creo que te sorprenda demasiado. En el puesto número 1 tenemos el iPhone 14 Pro Max con 34 millones, un millón menos de unidades vendidas el iPhone 15 Pro Max. Luego va seguido del iPhone 14, el iPhone 14 Pro y el iPhone 13. Así que sí, aquí hay un chorreo. Como vemos, las cinco primeras posiciones se las lleva Apple. ¡Madre mía! No se puede vender más teléfonos, yo no sé cómo lo hacen. La cuestión, el primer Android, el sexto, llega por parte de Samsung y se ha vendido una auténtica barbaridad. Samsung Galaxy A14 4G se han vendido nada menos que 21 millones de unidades. Eso sí, es un teléfono que cuesta poco más de 130 euros. En el puesto siguiente y con las mismas cifras de venta, con 21 millones se han vendido el iPhone 15 Pro, que tiene narices, que se han vendido las mismas unidades de un teléfono que vale 1.300 euros que de un teléfono que vale 130. Esto es para estudiarlo, ¿eh? Y para terminar, el último en la lista es el iPhone 15. Ese cierra el top 10 de teléfonos más vendidos el año pasado. ¿Qué te parece? Vaya chorreo, ¿eh? Y es que es una auténtica barbaridad, ¿eh? Este tipo de listas me parecen súper llamativas, sobre todo para que la gente ejemplifique un poquito lo que es el mercado, ¿no? Al final, las cinco primeras posiciones son teléfonos de Apple, entre 23 y 34 millones por dispositivo. Luego llega el Android, ya no te digo el Samsung, o sea, el Android más vendido. En el año, 21 millones de unidades, que es una barbaridad, pero un teléfono muy, pero que muy económico. Lejos de un teléfono, en este caso, más top, el A54, que tanto nos gustó. El A14 también se ha vendido una barbaridad. 39 billones entre los dos, que es una auténtica locura. Pero bueno, a nosotros nos gusta también traeros este tipo de cifras, ¿no? Para que entendáis también el mercado, porque creo que es importante. Aquí analizamos, hacemos comparativas, analizamos productos, pero creo que también es importante que tengáis conocimiento de qué es lo que ocurre en el sector. Para que tengáis una visión un poquito más amplia, ¿no? Y no únicamente pensáis, oye, pues este teléfono tiene esta memoria, tiene esta cámara, tiene esta carga rápida, eso está muy bien, pero creo que es importante que entendáis un poquito el sector en el cual nos encontramos, ¿no? Y este tipo de cifras, al final, nos ayudan a poner en valor y, sobre todo, en situación el mercado. Creo que es algo imprescindible y creo que es algo muy importante. Así que nada, familia, esperamos de corazón que os hayan gustado mucho las noticias, que hayan servido para que estéis informados y nos vemos muy pronto aquí, en Topes de Gama. Chao.